Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidar por siempre mi estadio Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre tuyo en el bien y en el mal Hoy te muestro cuánto te quiero Abándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que yo siempre soy Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre tuyo en el bien y en el mal Hoy te muestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final